¿Se acuerdan ustedes que hace algún tiempo se rumbraba de la boda? Bueno, más bien de que había un romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Pues resulta que le preguntaron, apenas hay un reportero que se llama Eden Dorantes. Yo no lo conocía. Yo lo conozco. Ah, bueno. Se encontró a Yolanda Andrade y pues le preguntó qué pasaba con esta situación. Ya ves que la otra es cotorra, ¿no? Yolanda es cotorrona y sabe perfectamente salirse por la tangente cuando quiere hacerlo. Es muy inteligente. Bastante, bastante. Y bueno, resulta que le pregunta, oye, Yolanda, ¿es cierto que te casaste con Verónica Castro? Ay, muchachos, ustedes que tanto andan inventando, ya no saben ni qué. Y entonces le dijo, oye, dices que pues hace años se publicaron unas fotos en donde tú le estabas juntando en los glúteos, ¿cómo se me dijo? Bronceador a Verónica Castro. Y Yolanda le contesta, ah, ¿pero cómo inventan? ¿Fue bloqueador o fue bronceador? Y ahora tú se quedas así como de a seis. ¿Cómo estás diciendo? Pues quién sabe qué fue, ¿no? ¿Fuiste tú el que me tomó las fotos? Le preguntó, ¿no? ¿Y qué dijo Eden? No, pues ya, yo ya no vi que contó, creo que dijo que no. Pero, pero finalmente, pues. O sea, pero fue la manera de presionar el otro. Tú, tú, tú lo viste. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. En ese tono, me imagino. En ese tono, así como de que, bueno, me lo estás diciendo porque tú, tú tomaste las fotos, tú lo viste, tú estuviste ahí. Por eso me lo estás diciendo. Y pues ya el otro se quedó así como que, pues mira. Ya no supo qué contestar. Ya no supo qué contestar. Y finalmente. Y se fue Yolanda ya. Sí. Y finalmente Yolanda, pues lo que hace es decir, ay, crean lo que quieran ustedes, piensen lo que. Yo ya estoy más allá del bien y del mal, ya lo que ustedes crean es lo de menos, ¿no? Pero pues finalmente eso se presta, mi George, porque pues no ha confirmado nada y tampoco ha desmentido nada, ¿no? Exacto. Pero ¿qué creen y qué crees, Yolanda Andrade? Que yo, yo, Jorge Carvajal, yo sí estuve ahí. ¿En dónde? ¿En la boda? No, en las fotos. En las de... En esas fotos. No, ahorita, en esas fotos. ¿Dónde está? Fue en Acapulco. Sí. Fue en casa de Verónica. Sí. Ahí estuve yo. Yo sí puedo decirles qué pasó ese día, esa tarde, qué pasó entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Ah. Y qué fue realmente lo que sucedió con el bloqueador o el bronceador. Y se los voy a contar en este momento. ¿Y qué fue? ¿Bloqueador o bronceador? Era bloqueador. Ah, sí. Fíjense nada más lo que son las cosas. Les digo yo, les acabo de decir, que yo conozco a Edén desde hace muchos años porque todo estaba dentro de lo mismo Univision. El programa Escándalo TV que se transmitía a través de, en aquel momento, de Telefutura, la cadena filial de Univision. Y el Gordo y la Flaca, la oficina del Gordo y la Flaca estaban, haz de cuenta, los dividía 20 metros, ¿no? A lo mejor. De un lado uno y de un lado otro. Yo siempre tenía que visitar a uno o a otro o a veces ya estando ahí pues pasaba por las dos oficinas. Bueno, a partir de ahí conocí a Edén, un chavo muy trabajador además, siempre buscando la nota, siempre el chisme. Bueno, todo bien. Resulta que por ahí, creo que fue a principios del año 2000, ¿qué año sería? Cuando fue el Big Brother VIP. ¿Dónde estuvo Yolanda Andrade? ¿Como 2002, 2003? Como 2003, yo creo. Todo más, 2003, 2004, por ahí, se hace el Big Brother VIP, lo conduce Verónica Castro y una de las integrantes es Yolanda Andrade, que además fue muy divertida, estuvo muy interesante, era la que ponía la casa de lado y demás, bueno, todo, todo perfecto. Digo, los televidentes podíamos ver que cada que había una transmisión en directo, en donde estaba Verónica Castro, siempre había como muy buen rollo, muy buena energía. Miraditas. Muy, muy, pues no puedo decir miraditas, porque ahí estaban viéndose a través de una pantalla, ¿tú cómo había miraditas? Bueno, pues sí, a ver, mira, échale unos ojitos a Lupita. Pero, pero no. A ver, échale unos ojitos, ahí está, ya ves cómo sí puede haber miraditas. Pero eran con pestaña postiza, pásamelas. ¡Pasarles! Ah, mira, nos dice la productora que fue segundo lugar Yolanda Andrade. Bueno, el caso es de que no es que hubiera miraditas, sino que había como muy buen juego de palabras, digámoslo, entre Verónica Castro y Yolanda, ¿no? Más que con los demás, ¿por qué? Porque bromeaban mucho, le decían la Big Brother, ¿no? En Chúfame Big Brother, no sé qué decía Verónica, y entonces empezaba como un juego así más divertido entre Yolanda y Verónica. Cuando sale de Big Brother, este, fue cuando realmente empieza una amistad ya entre ellas fuera de la casa, ¿no? Que fue cuando empieza, lo que dice el Philip, a correr el rumor, porque obviamente ya era un secreto a voces que Yolanda Andrade era gay. Que ahorita ya lo tiene ya confirmado y todo, y no, no, no pasó nada, ¿no? Que no cambió nada en su vida profesional, me refiero. Pero, entonces, pero el saber que era tan amiga de Verónica fue lo que empieza a generar como ese... El run run. Ese run run y esa duda de que, ¿a poco se andará echando a Verónica? Ay, ¿a poco con Verónica? Ay, ¿a poco eso, no? Obviamente, bueno. Yo me acuerdo que por aquellos tiempos, yo creo que el Big Brother debió haber terminado como a fin de año. Y a principio de año, en mayo, se realizaba lo que era el Festival Acapulco. Entonces, a mí me toca cubrir el Festival Acapulco. Y me voy. Resulta que estando allá, la verdad es que ya era de los festivales últimos, ya que eran una hueva, que estaban horribles, mal hechos, mal organizados. Creo que ya lo manejaba Luis de Llano. Sí, ya no lo tenía en Verónica. No, no tenía nada que ver con lo que habían sido los primeros que hacían Raúl Velasco, que eran un exitazo y que era súper divertido, internacional, diversión, lleno Acapulco. No, esto ya era de flojera. Entonces, yo tenía que conseguir información, tenía que conseguir material, tenía que conseguir novedades, pues porque yo estaba en un programa y que era un programa de radio, entonces yo tenía que pasar diario información, de lo que fuera, pero tenía que pasar información. Bueno, el caso es de que en una de esas empiezo a investigar el rollo de quién vive aquí, qué famosos viven en Acapulco, a quién puedo encontrar y demás. Y por una o por otra razón, alguien me comenta que Verónica Castro tenía casa en Acapulco. Entonces, empiezo a investigar en dónde podía ser y demás, bueno, todo el rollo. Entonces, me acuerdo que ese día yo me salí de unas conferencias que había del Festival Acapulco y yo solo me fui en un taxi hasta buscar y dar con la casa de Verónica Castro. Y la encontraste. Ajá. Sí, sí la encontré, llegué después de mucho, llegué a la casa y resulta con que en realidad es una cerrada delgadita de una calle muy angosta, entonces es medio complicado grabar ahí. De hecho, ya en uno de los videos de Jordito Carvajal les presenté la casa, que ahorita ya la tiene muy arreglada, muy bonita. En ese momento era una casa como de esas ya viejas, pero bonita. Sí, sigue ahí siendo casa de ella. Y de hecho, en esa casa, que es muy grande, adaptó una casa para Michelle, su otro hijo, y otra casa para Cristian Castro, que en aquel momento creo que ya estaba casado con, no sé, creo que con Gabriela. No, no, yo creo que con Gabriela todavía, no, no, bueno, estaba, él ya vivía aparte, pues ya tenía su rollo, ¿no? Pero tenía, seguía teniendo parte de la casa de Verónica Castro ahí en Acapulco. Bueno, yo me acuerdo que ese día que llegué por primera vez a casa de Verónica Castro por afuera, la vi, ella iba saliendo, hagan de cuenta, yo voy llegando, empiezo como a buscar dónde es dónde es, y en eso voy a salir un jeep, como de estos que hay en el hotel Las Brisas, ¿te acuerdas? Sí. Como de golf, sale ella en un carrito así, y agarra para abajo, porque es bajada, bajada, y ahí va como loca. Y alcancé a ver su grañero, ¿no? Así, muy guapetona ella, pero se fue. Entonces, este, había alguien barriendo por ahí, le digo, oye, era Verónica Castro, me dice, ah, sí, sí, la señora vive ahí, dice, este, y ella sale siempre en su carrito, y se va en su carrito. Digo, oye, ¿no sabes si se tardará? Dice, ¿quién sabe? Porque a veces va al súper, o a veces va a no sé qué, y a veces, este, regresa rápido. Ah, bueno, ok, está bien. Ya total, estuve esperando, 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 no pasó nada, no, no, no regresó por lo menos en ese momento, y ya. Ah, pero me dijo, la persona que me encontré, me dijo, pero luego la puedes ver, hay que arribitar, haz donde hace ejercicio. Me asomo, y resulta que es una, era una, como un balcón, pero más bien terraza, pero larga, o sea, como si fuera un balcón largote, pero ancho, ¿no? Y ahí tenía los aparatos de ejercicio, la caminadora, la elíptica, esos de cardio, ¿no? De cardio. Me dice, ahí es donde hace ejercicio, y nos damos cuenta, porque pone su música, y ahí está la señora, ¿no? O sea, alcanza a ver, este, parte de su cuerpo que está, que está subida ahí en los ejercicios. Yo dije, entre mí, ah, pues me voy a dar otra vuelta, igual agarro haciendo ejercicio. Eso para mí era vendible, era algo que yo le podía ofrecer al gordo y la flaca. ¿Por qué? Porque finalmente era el famoso cachamos, a Verónica Castro, haciendo ejercicio en su casa de Acapulco, no sé qué. Que había una sección, creo, ¿no? Se llamaba cachamo, que era el paparazzi del gordo y la flaca, ¿no? Bueno. Entonces dije, bueno, pues luego vengo, me doy otra vueltecita, igual y me la encuentro, pero voy a venir más tempranito. Bueno, regreso al hotel, regreso a seguir en lo del Festival de Acapulco y demás, y ya. Esa noche me voy a cenar con unos amigos, unos compañeros de otros medios, pues, pero que estaban ahí mismo. Entre ellos iba Esmeralda Mendoza. ¿Qué es Esmeralda? Es una reportera que, de hecho, ya se ve retirado de los espectáculos para dedicarse a su familia, y ahora, hace poquitito, regresó a la ESME. Muy trabajadora, que en aquel tiempo le decíamos la Toñita, por Toñita la de la Academia. De hecho, ella es acapulqueña, pero se parecían muchísimo, no sé, Toñita, no sé qué, no, bueno. Todo el mundo dejó de decirle Esmeralda para decirle Toñita. Muy trabajadora. Entonces me dice, ¿y tú dónde anduviste que te anduve buscando? Bueno, pues te anduve buscando Chine. Y encontraste algo, y le conté, pues fíjate que fui a buscar a Verónica Castro a su casa, pero no encontré nada, no estaba, ya iba de salida, no la alcancé a agarrar, pues ya ni modo. Me dice, ¿en serio sabes dónde vive Verónica? Le dije, sí, de ahí deberías de invitarme, de llevarme, y no sé qué. Ah, le dije, pues vamos. Le dije, de hecho, mañana quiero ir. Ah, bueno, pues vamos. Ella trabajaba en ese momento para la revista Mi Guía, que era del esposo de ahora, de Flor Rubio. Flor Rubio, claro. Bueno, ella era reportera de Mi Guía. Entonces me dice, de todas maneras, si la llegamos a agarrar, dice, obvio yo no le digo a nadie, nada más vamos tú y yo. Si la llegamos a agarrar, pues tú lo ocupas en video para El Gordo, o para Escándalo TV, y yo lo ocupo en foto nada más para mi guía. Ah, sí, dice, nada más iría mi fotógrafo y yo. Le dije, ah, sí, no hay problema, está bien, vamos. No son tantos. No, y mira, es mi amiga hasta el día de hoy, entonces yo no tenía problema en compartir nada, ¿no? Entonces me dije, sí, vamos, pues igual y nos echamos la mano y logramos algo. Bueno, pues al otro día tempranito que agarramos camino, ¿no? El día bien soleado, bien padre, todo bien. Estuvimos por ahí haciendo guardia, pero había que tener cuidado porque no fueron a pensar que queríamos meternos una casa, ¿no? Y luego con estas caras, los tres, eso, pues peor. Bueno, después de un rato, ya por ahí no les voy a decir cómo fue ni nada, pero logramos negociar con un vecinito para que nos diera chance de subir a la azotea. Entonces, ya después de mucho lo convencimos de, bueno, órale, pues va. Pero no más tantito. Pero rapidito, ¿eh? Ay, bueno, sí, no nos vamos a tardar. Yo, la idea de nosotros era por lo menos tener la casa desde alto y presentar la nota, ¿no? O sea, ya teníamos pensado, pues la nota va a ser. Presentamos la casa de Verónica Castro en Acapulco. Ahí vamos para arriba, ¿no? Corriendo, pues dice, pero no se tarden, pero no sé qué, pero tiene que ser rápido y que no se vaya a dar cuenta porque me echa pleito la vecina ahí, ¿no? Ya sabes, bueno. Pues resulta que ahí vamos. Llegamos a la azotea. Y entonces, este, hagan de cuenta como ven en las películas cuando están los policías escondiendo a Asesino, que no los deben ver, que deben de, que ya están preparando sus armas, pero no se deben ver en las partes de arriba. Así estábamos. Ya te sentías gatillera. Porque en ese momento, ahorita, por ejemplo, podría llevar el teléfono y ya fregué, ni quién se dé cuenta. Pero en ese momento era una, era una handycam lo que yo llevaba. El, el fotógrafo de mi guía llevaba una cámara, pues más grande, un choncha, ¿no? Y aparte íbamos los tres, bueno. Entonces, este, llegamos así, pecho a tierra, arrastrándonos ahí en la, en la, en la, en la azotea esta. Y llegamos, y entonces ya poco a poco nos fuimos asomando, asomando, asomando. Y de repente, yo alcanzo a ver, porque yo me pegué de este lado, porque tenía que tener como más visibilidad por el ruido de la cámara. El, el fotógrafo como quiera traía su lente, ¿no? Claro. Pero pues mi cámara, pues daba lo que daba el zoom y ya, bueno. Entonces, me, me pego, empiezo a subir la cámara primero para que tomara, ¿no? Ya grabando, que tomara hacia, hacia adentro, a ver que alcanzaba a ver de la casa. Cuando veo en el monitor de la cámara una alberca. Una alberca así, muy grande, muy bonita. Entonces, y no, de hecho, no alcancé a ver nada. O sea, como si estuviera la alberca sola. Vacía. Entonces, le digo a Esmeralda, está la alberca, ¿no? Ya sabes. Y me dice, ¿hay alguien? No, no hay nadie. Ah, pues ahí. Y le dice al fotógrafo, tómale, tómale a la alberca. Y empieza el fotógrafo, ¿no? A tirar y tirar y tirar. Y entonces, yo saco más la cabeza y empiezo a grabar, ya hacia adentro de la cámara. ¿Qué se veía? Del lado derecho, un edificio muy grande, con un techito así muy lindo. Y del otro lado, ya un edificio así, como tres pisos, así de una casa muy espectacular, ¿no? Bonita. Pero les digo ya, o sea, no como está ahorita, ahorita está mucho mejor esa casa. Bueno, pues que resulta que estamos tomando cuando de repente, como que desde eso que volteas para otro lado, y resulta que abajo de ese techito estaba Verónica Castro tirada en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Camastro. En el camastro y al lado Yolanda Andrade. Verónica estaba con su traje de dos piezas. Que me acuerdo yo, Yolanda, creo que tenía un traje así de una sola pieza, como... Como de esas cosas para las clases de natación, ¿no? Que usan las mujeres para las clases de natación. Mira, te voy a enseñar algo. Ah, mira. Ah, no, mira. Ah, es, ¿de dónde las sacaste? Por ahí nuestra producción nos las mandó, mira. Ah, bueno. Ah, bueno. Esas imágenes son mías. Que quede bien clarita. Entonces, miren. Verónica nunca la habíamos visto así. Gracias, Alex. Este, con, ¿cómo se llama? Pues con tango, casi, ¿no? Sí, 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 prácticamente. O sea, nunca enseñaba tanto. Bueno. Entonces, pero estaban tiradas las dos. Ahí en el camastro. De hecho, Verónica estaba boca abajo. Lo primero que vimos fue a Verónica boca abajo. Yolanda boca arriba. Así, así, así. Tomando el sol a gusto. Estaban platicando entre ellas. Lo que hizo Yolanda fue levantarse y empieza a echarle. Pero en la espalda sí le puso este bloqueador. No me hagas así porque me pongo chinito. Ay, no, no te preocupes. Verónica. Este, le empezó a poner el bloqueador. Pero poquitito y muy rápido. De hecho. Y era bloqueador, no era bronceador. O bronceador sabrá. Dios, no me hable con ropa. Y la he hecho ahí. No. Pero nunca. A lo mejor era Yulina. La que se puso en las nalgas o las pompas o en todo el cuerpo fue Verónica. Ella misma se lo puso. Entonces, no fue que. Lo clásico que tú le digas a tu amigo, a tu novio, a quien sea. Que le digas, oye, pues mira acá. Que es en la espalda donde no te llega la mano. Donde no te alcanzas, claro. Sí, ya estás bien. Sí, ya. Bueno, pues a ver. Verónica es cuando se para que ven esa foto. Se para Verónica. Se termina de poner. Y se queda todavía ahí platicando. Mientras Yolanda es que se empezaba a poner la playera esta. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Justamente, dado el rumor que ella venía oyéndose en el medio. Y sabiendo lo que sabíamos hasta ese momento de Yolanda Andrade. Y su gusto por la chica. Y yo. Y le pueden preguntar a Esmeralda. Yo le decía a Esmeralda. Que haya beso, que haya beso, beso, beso. O sea, mientras grababa yo decía. Beso, que se besen o algo. Que le toque, que le haga. Nunca hubo nada de eso. Nada. Nunca hubo un beso. Nunca hubo más que eso que les digo en la espalda. Digo, si en ese momento nosotros hubiéramos tomado el momento en el que le pone bloqueador o bronceador en las nalgas. Hubiera sido un anotototota. No, 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 no. Nada de eso. O sea, sí, sí se veía muy buena química. Sí se veía buen rollo. O sea, todo lo que ustedes me digan sí se veía. Pero nunca, nunca pudimos captar algo que tuviera que ver con una relación de amor. No, y si lo hubieras hecho, ya me imagino el escándalo que hubieras tomado. Yo estaba esperando eso. Bueno, tan es así. Y pueden buscarlo en la hemeroteca, la revista Mi Guía, donde salió en portada esa foto. O fotos similares, porque todo fue lo mismo lo que tomamos yo en video y ellos en foto. La nota como la manejó, por ejemplo, la revista Mi Guía fue. Encontramos por primera vez a Verónica Castro luciendo una espectacular tanga o una cosa así. O sea, sobre el traje de baño. No podías hablar de otra cosa más fuerte porque no te costaba. Eso era lo más fuerte, ver a Verónica Castro con muy, muy, muy poquita ropa. En el caso del Gordo y la Flaca, pues se fue por ahí. Encontramos a las grandes amigas ahora, Verónica Castro y Yolanda Andrade, el ex Big Brother. Tomando el sol. Tomando el sol, no sé qué. Y las dos bronceándose, no sé qué. Todo en la casa de Acapulco de Verónica Castro. En realidad, así. Es más, si buscan el video del Gordo y la Flaca, se van a dar cuenta que así se presentó ese video. Porque así fue. Entonces, esa historia de que Yolanda le puso lubricante en las nalgas a Verónica Castro, no es cierto. Ahora, otra historia. Que no era lubricante, nos dicen que era. Digo, lubricante. Hay otro tema. No, pero que afloja todo. Pero no era ni bloqueador, ni bronceador. Digo, no eran las pompas, no se lo puso Yolanda. Ya dice bola, no se lo puso Yolanda, se lo puso ella misma. Tú como dices una cosa, dices otra. Yo ya me quedé pensando en lubricante y otras cosas. Bueno. Ya saliste de allá donde fuiste. Esa es parte de la historia. Ya nos fuimos y todo. Bueno. Después pasa el tiempo y yo seguía con el rollo de, pero ¿a poco sí sería? ¿A poco? No sé. Bueno. Resulta que conocí a Luis Peña, un maquillista, que fue muchos años maquillista de Ana Gabriel. Trabajó con ella como 15 años, creo. Además, ya después le ayudaba a manejar sus presentaciones. O sea, se fue metiendo y terminó siendo maquillista, asistente, manager de todo un poco, ¿no? Relaciones públicas y demás. Entonces, también después se corrió el rumor de que Ana Gabriel y Verónica Castro tenían una relación. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque también secreto a voces de que Ana Gabriel supuestamente tiene hasta una pareja, ¿no? Que es mujer. Ana Gabriel, siempre que le han preguntado, ha dicho... Porque tiene una hija Ana Gabriel, ¿no? Sí, pero es la hija de la supuesta pareja. O sea, es como adoptada. Que Ana Gabriel, tengo entendido, no la ve como adoptadora. Que ya es una muchachita. Ahorita tendrá unos veintitantos años la chiquilla, ¿eh? Ya no es ninguna niñita. Bueno. El caso es de que ya después dejó de trabajar Luis Peña con Ana Gabriel. Y entonces yo, este, un día lo entrevisté y le dije, oye, Luis, a ver, cuéntame, ¿qué pasó realmente entre Ana Gabriel y Verónica Castro? Porque tú estuviste ahí, porque, eh, mira, lo mismo las acompañaba a presentaciones a las dos o a shows o a fiestas, que lo mismo se la pasaban en casa de cualquiera de las dos, eh, haciendo carnita, tomando una copita, echando relajo, cantando. Ya era, ya era una relación de amigos más que de trabajo, ¿no? Entonces, eh, Luis Peña, este maquillista que ahora vive en Puerto Vallarta, pues se la vivía, este, pues con ellas, con Ana Gabriel y con Verónica Castro. Entonces, bien. Se lo pregunté en entrevista, se lo pregunté fuera de entrevista y le dije, a mí dime la verdad, a mí me vale gorro, cuéntame el chisme, ¿no? Bueno, todo el tiempo a mí me dijo Luis Peña, dice, todos los años que yo estuve ahí, yo por lo menos nunca vi una relación de amor, de pareja, entre Verónica Castro y Ana Gabriel, nunca. Eso me dijo a mí. Me dijo, sí creo que Ana Gabriel pudo haberse ilusionado o enamorado de Verónica. Eso sí lo creo. Pero que Verónica le haya dado entrada o haya llegado a más con Ana Gabriel, me dijo, yo lo dudo mucho, yo no vi nada. Lo que sí me contó qué pasó, porque le dije, a ver, pero no entiendo, eran íntimas, eran comadres, bueno, no se separaban y para todo, fui a África con mi comadre Ana Gabriel, fui a Europa con mi comadre Vero, fui a Argentina que se iban a hacer sus arreglitos con Vero, con mi comadre, ¿no? Pero es esta etapa de la que tú hablas, es una donde entrevistaban a una o entrevistaban a la otra y era mi comadre, mi comadre, mi comadre. Tenía que salir el tema de la otra. Pero de un momento para acá, las comadres se... Al día de hoy ya no hablan de la comadre. O sea, es como si ni se conocieran. ¿Te das cuenta? Yo le dije eso a Luis, le dije, a ver Luis, ¿cómo es posible que una relación de amistad, como tú me estás diciendo, tan cercana, tan, tan llena, pues que terminó en que ya no, ya ninguna dice nada de la otra, ¿no? Sí, claro. Nos vemos arugues. De hecho, Ana Gabriel ahora vive más en Miami que en México y este... Y nunca más vuelvo a mencionar a Verónica Castro. No, no, no. Incluso que Verónica ha tenido sus programas, algunos que le dan por temporadas, ¿no? En la televisión. ¿Ya no invita a Ana Gabriel? No, 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 ya no sabe. Bueno, pues lo que sí a mí me contó este maquillista, Luis Peña, en una entrevista fue que en alguna ocasión, que como que haz de cuenta, de repente ya con unas copitas encima a Ana Gabriel se le metía como, ya sabes, el estar así, mi comadrita, mi reina, mi preciosa, ahí ese pelazo, ahí esa carita, ahí ese, ya sabes. Síguenle, pero aprieta más duro aquí, por favor. Ya sabes el toque, como el toqueteo, y Verónica aguantaba, aguantaba. Bajita la mano, pero bien que agarraba, ¿no? Que de hecho me dijo, Luis, a mí Ana Gabriel me dijo que, porque a veces nos íbamos de viaje, dice, y ellas se quedaban juntas en una habitación, porque Ana Gabriel lo pedía, o sea, le decía a Verónica, ay, pero te quedas conmigo. El sueño pesadilla. Sí, porque yo no me gusta dormir solita, sí, sí, pero sí, bueno, ya se quedaban juntas. Esa fue la versión que me dio Luis Peña. Dice, yo me quedaba en otra habitación, bueno, y que entonces que Luis incluso le llegó a decir a Ana Gabriel, oye, Ana, este, ¿y a poco estuviste de mirona, de tentona con la Vero y no sé qué? Dice, porque era, lo tenías que preguntar porque era tan, tan hermosa Verónica Castro y sabiendo que a ella le gustaban las chicas, ¿no? Dice, pues que a cualquiera seguramente se le antojaba verla, tocarla, sentir algo, ¿no? Por la belleza de Verónica Castro. Entonces dice que Ana Gabriel le llegó a decir, este, no, 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 por supuesto que no, es mi comadre, pero sí debo revelarte que es una tentación horrible, horrible de no poder dormir, tener esa mujer espectacular en mi cama al lado y sin poder hacer nada. Que eso sí le llegó a decir Verónica. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, pero entonces si era tan respetuosa Ana Gabriel, si eran tan queridas, tan amigas, Verónica sabía que las respetaba y demás, ¿por qué? Ya no se toleran, ¿qué pasó? Me dijo, bueno, pasó esto, que un día estaban en casa de Ana Gabriel, que porque Ana Gabriel acababa de grabar un disco y que ella lo reunió a sus amigos, ¿no? Para enseñarles por primera vez el disco terminado y que quería que la... Y llegó Verónica Castro, empiezan a checar el material, lo ponen ahí en la sala y ahí, mira qué te parece y no sé qué y la fregada. Empiezan con las copitas y empieza a ver, este, Ana Gabriel lo mismo, a estar... Cerca. Pero que le empezó a echar ya coqueteos muy fuertes. La desinhibió el alcohol. Yo creo. Y que le empezó a echar así coqueteos y que Verónica hacía, ay, comadre, calmada, comadre, así, ¿no? Que llegó el momento en el que Ana Gabriel vio que Verónica... Le era indiferente y le molestaba. No, y aparte le estaba empezando a poner ya más barreras, que se enojó Ana Gabriel y entonces le dijo, pues entonces ten, llévate el disco y a mí me vale madre el disco. Y que se lo aventó en la cara, pero no le pegó afortunadamente, sino que le pasó por el cuerpo, ¿no? Bueno, dicen que, dice, me contestó el maquillista, que en ese momento Verónica se paró de donde estaba y que solamente le dijo, en mi vida vuelves a saber de mí y yo no quiero saber de ti. Agarró sus cosas, se salió, agarró su carro y se fue. Y adiós. Y desde ese momento no volvió a saber de nada Gabriel. Pues se comportó como una dama. Como una dama, pero a lo que voy, que en realidad eso es lo que pasó. Entonces, ahora, si a mí me preguntan, ¿será que fueron pareja Ana Gabriel y Verónica Castro o Yolanda Andrade y Verónica Castro? Yo, la verdad, no lo creo, no lo creo, porque... Pero es que ya ves que cuando le preguntan a Yolanda Andrade que si se había casado con Verónica, esto fue porque Yolanda dijo, me casé con una muy famosa, muy, muy, muy famosa y que es madre de familia. Y como ya se sabía ese antecedente, pues por ahí empezaron a darle. Pero yo ya se los había contado, que yo tenía entendido que Verónica, perdón, que Yolanda es tan caballerosa, tan tierna, tan... Es tan, tan hombre, por llamarlo en una manera, en cuanto a trato... Es tan mujer que sabe ser un buen hombre. Exacto. Que a mí me han contado que muchas, muchas, las que no te imaginas han llegado a caer con Yolanda y han quedado fascinadas. Entonces, pues lo mismo puedo ser Verónica Castro que puedo ser cualquier otro nombre que me digas, que hayan esas características, ¿no? De famosa casada o con hijos. Con hijos. O sea, no forzosamente tiene que ser Verónica Castro. ¿Por qué no se casaría con Monserrat? Ay, pues yo no sé. Hacía bonita pareja, ¿no? Pues sí, hacía bonita pareja. Ahora, yo sí llegué a pensar que con quien se había casado en algún momento fue con Melisa Galindo. Bien guapa. Pero ella no es mamá, Melisa. Muy guapa, muy, muy guapa. No tiene hijos. Entonces, este... No, no sé, no, no, yo, yo no creo que, que... Ahora, que la haya convencido alguna vez, pues eso lo tendría que decir Verónica, ¿no? Y si la llevó a convencer, pues a lo mejor no le gustó. O a lo mejor, no sé, porque también hay una realidad. O a lo mejor. Entre ellas dos, también hubo un distanciamiento de un momento a otro. Sí, ya no. Y ya, 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 o sea, Yolanda nunca hablaba de Verónica ya. Pues como con Talía ya ves que también se llevaba muy bien y de repente, pum, ya no. Con Talía, acuérdate que Talía, cuando se casó con Tomi Motola, que fue creo en el año 2000 también, este, no se hablaba con Yolanda, no se hablaban. Y hasta le echó las habladas de que le debía dinero no sé quién a quién. Ah, qué, creo que Yolanda le prestó a Talías dólares o no sé qué, bueno. Y se echaron las habladas. Bueno, yo me acuerdo que en alguna entrevista que en aquel tiempo le dieron, creo que era La Oreja o de esos programas que tenía Origel en aquel tiempo, este, fue Yolanda y Monserrada de invitadas. Y yo me acuerdo que Origel le dijo a Yolanda, bueno, ¿y qué le deseas a tu amiga ahora que se va a casar y todo esto? Y dijo, no es mi amiga y pues, pues que le vaya bien, pero ojalá y le cuente al marido. Así, pero en tono, en tono burlón, ¿sabes? Entonces, el rollo de Talía es otro tema del que algunos dicen que sí pasó, otros que es puro choro. Pues es que si tú dices que el de caballero... Pero ahora ya son muy amigas. ¿Otra vez? Yo te voy a decir mis conclusiones. ¿Con quién creo que se casó Yolanda? ¿Con quién? Pues con Ana Gabriel. Ay, ¿cómo con Ana Gabriel? Pues es famosa y es mamá, tú dices. Y si Verónica no le hizo caso, pues es una buena manera de darle la torre. No, porque a Yolanda, por lo que se ve, le gustan muy femeninas. Ah, pues Ana Gabriel es femenina, ¿no? ¿O no? Cuando usaba trajes... No tanto, no. Bueno, cuando empezó a cantar y usaba trajes de hombre. Sí, con la trenza. Pero ahorita sí ya se ponen sus vestiditos y todo. Y lo que les quería aclarar, yo estuve en ese lugar, afuera de esa casa donde se tomaron esas fotos. Yo participé de esa nota. Si es que no puedo decir que yo la conseguí. Y en ese momento nadie le puso las nalgas a nadie, ni bloqueador, ni bronceador, ni nada. Solamente estaban tomando el sol. Y enséñales otra vez la foto para que la dan. Yo tenía años que no la veía. Y con quien se haya casado, fíjate, que se la pasen muy bien, ¿no? A ver, ahorita, aquí está, mira. Desde aquí. A ver, ahí va. A ver, mi Yorcha. ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Eh? ¿O sí se ve? No, pues es que yo no veo. Mira las compotas de Verónica. De lavero, ese es lavero. Y Yolanda se veía bien chiquita. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Ahora creo que se ve más chiquita, Verónica. Yolanda tiene un atractivo muy... Ahí va, que bien se ve. Pues sí, fue mi exclusiva en su momento, ¿no? Y ahorita, porque volvieron a tocar el tema de esas fotos, ah, pues tengo que decir, yo sí estuve ahí. A mí nadie me va a acuetear, ni me van a decir que pasó otra cosa. Aparte de todo, también le metiste su dinerito y ni siquiera las gracias te dan, ni el crédito. Pues por lo menos lo tienes que decir, fue mi trabajo. No, no, y a mí me vale gorro, pues le metan o no le metan. Ese trabajo lo hice yo. Punto. Invité a Esmeralda a participar en él, porque era mi amiga y es mi amiga. Y lo volvería a hacer sin ningún problema. Pero ese es otro tema, ¿no? Ah, sí. A ver, Verónica siempre le encantaron los hombres, ¿no? Se veía, se veía como una, siempre. Pues... Pero sabrá Dios. Don Loquito ya ves anduvo por ahí. De todas maneras voy a investigar, a ver si me entero de otra cosa. Pero, pero, pues, repito. Pero quería aclarar esto, porque en ese tiempo, en esa ocasión, no hubo nada de las pompas. Nada. Nada, por lo menos que yo me acuerde que haya visto, porque lo hubiera ocupado para mi nota. O a lo mejor, o a lo mejor la Verón le dijo, sí, mete mano, pero primero el matrimonio. Y a lo mejor por eso se casó. También puede ser, a lo mejor ahora ya lo hace. Pues ya saldrá el acta de matrimonio, ¿no?